La verdad tengo como discurso para todo el día, porque es que todo lo que está sucediendo en el mundo de los negocios es tan avasallador. Y tuvimos la oportunidad de irnos a una misión comercial al Silicon Valley a ver qué estaba sucediendo hace un par de semanas. Vino uno de los altos ejecutivos de SAP y nos contó igualmente de lo que estaba sucediendo en el planeta. Y nosotros con este compromiso decirles a ustedes, venga, la tecnología en el mundo está por allá. A veces uno piensa que eso es la estratosfera, pero ¿cómo lo ponemos en concreto para que nuestros clientes puedan tomar la ventaja y puedan realmente garantizar la supervivencia en este momento histórico que estamos viviendo de la transformación digital la revolución digital o la revolución 4.0? Todos los títulos o nombres que le han dado los diferentes actores. Entonces, esta es apenas una pequeña cita de una de las compañías que hace análisis del redor de la tecnología, donde obviamente dice que lo digital debe estar en las estrategias de las compañías. Y por eso nos tomamos, digamos, la restricción de que aquí estuvieran los dueños de las compañías, los gerentes generales, los que toman decisión dentro de nuestros clientes, para que entiendan la necesidad de que el que no se vaya o no alinee su modelo de negocios y su estrategia de negocio con el tema digital, podemos tener los días contados empresarialmente. Entonces, quiero contarles algunas cosas que están sucediendo, que a veces uno piensa que todavía es ciencia ficción, que es Dick Tracy, que como que eso está por allá para el 2050, que eso ya no me va a tocar a mí, como dice mi mamá, pero ella es la primera que está utilizando un iPad y está utilizando un teléfono, sino realmente cosas que están prácticas y que están haciendo ya clientes de nosotros o clientes de SAP Business One en algunas partes del planeta. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es este video. Si alguno de ustedes ya lo vio, pues bueno, si no lo han visto, pues esto es un video de hace seis meses que lo encontramos. Amazon is developing a service to use drones to safely deliver packages to customers in 30 minutes or less. It's called Prime Air. We've started a new private trial for customers in the Cambridge area of England. And on December 7th, we completed our first delivery. Customers will choose from a selection of thousands of items tucked away in a Prime Air fulfillment center located just over the horizon from their homes. We have been operating fulfillment centers for quite a while now, but this one is unlike all the rest. These modest-looking buildings contain innovative Prime Air technology. Here's how it works. Moments after receiving the order, an electrically powered Amazon drone makes its way down an automated track and then rises into the sky with the customer's package on board. These drones are autonomous. From takeoff to landing and return, they operate completely on their own. Cruising quietly below 400 feet, carrying packages up to five pounds and guided by GPS, our systems are designed to find their destinations safely. Within 30 minutes of placing the order, the customer receives their package. For this initial trial, customers can choose from the latest tech gadgets to their dog's favorite biscuits. We will use the data gathered during this beta test and the feedback provided by customers to expand the private trial to more customers over time. We're starting with two customers now, and in the coming months, we'll offer participation to dozens of customers living within several miles of our UK facility, and then growing to hundreds more. After that, well, it'd be easy to say, the sky's the limit. But that's not exactly true anymore, is it? This is the slogan of Amazon, ¿no? The sky is the limit. Maybe some would think that this is still... Maybe a client has been told me, no, Benjamín, it's for the United States, it works well. Look, they're having problems with legislation in the United States. But this is a small show of how many things can be done. Miremos una segunda para ir. Este es un cliente en Dubái que está aplicando tecnología de radiofrecuencia para hacer el control y ubicación de sus inventarios. Nosotros tenemos cerca de siete clientes con una problemática similar. Mire cómo la solucionaron con tecnología. Miremos, que la solucionaron con tecnología de los clientes con tecnología. We needed to actually know where exact location of those stocks would be. The drone is a game changer. So with this system, not only will it allow us to track our inventory, but it will also allow us to locate the exact position of our inventory in our store yards. What we have managed to achieve at Experiment over the last nine months is to develop a very unique inventory tracking solution. We have worked to actually combine two technologies, one that of UAV and the other of RFID, to basically track objects stored in open yards. From one-click takeoff to one-click landing, the system will automatically fly across an open area, across a predetermined flight path, reading all the RFID tags in its range and then reporting this back in real time to our inventory management system. It also allows us to not have to pre-define the exact location of where the stock has to be kept. What we managed to achieve within this period of time is basically the ability to track over 1,000 items spread across 10,000 square meters within five minutes. It will have a tremendous impact on us being able to track how our inventory is located, moving in and out of our store and where it's located. We needed to actually know where the exact location of those stocks would be. The drone is a game changer. So with this system, not only will it allow us to track our inventory, but it will also allow us to locate the exact position of our inventory in our store yards. What we have managed to achieve at Expernit over the last nine months is to develop a very unique inventory tracking solution. We have worked to actually combine two technologies, one that of UAV and the other of RFID, to basically track objects stored in open yards. From one-click takeoff to one-click landing, the system will automatically fly across an open area across a predetermined flight path, reading all the RFID tags in its range and then reporting this back in real time to our inventory management system. It also allows us to not have to pre-define the exact location of where the stock has to be kept. What we managed to achieve within this period of time is basically the ability to track over 1,000 items right across 10,000 square meters within five minutes. Okay, this is a small company, this is not Amazon. You say, no, it's Amazon, it's the second company of electronic electronics on the planet, the biggest in the United States, one of the six biggest in the world. This is a small company that understood a need, and they are taking advantage of the technology that is available in this moment to apply it to a problem that they had. And we have seven clients in Colombia that sell tuberías, that sell aluminum, that sell aluminum, with a label RFID that costs $0.95, for example. Let's go with the... Ah, well, then, for the next one. One says, well, it's that, of course, they're transforming the businesses, but that's not to me. I mean, I still have a challenge. And I don't know what is happening in my competition. But look, really, that today's technology we're talking absolutely to everyone. In fact, for example, even the surveillance systems. Here's a beautiful example that they did in France with a challenge that they had in the drones in the airports. Or, they also invented the technology to take care of the technology. Look at this video. That's good. That's it. That's it. That's it. Los algoritmos están tomando absolutamente todo. Y esto fue algo que pudimos ver en vivo, en directo ahorita en los Estados Unidos. Microsoft, Sky for Business, la próxima versión que va a venir. Traducción simultánea y digitalización o transcripción total. O sea, todas las compañías de tecnología, incluyendo SAP, en lo que están trabajando es eliminar el teclado. En la medida de lo posible que todos podamos, la manera como hablamos con nuestros modismos, con nuestros acentos, con nuestro tono de voz, que estos algoritmos o esta tecnología pueda convertir eso en textos o pueda convertir en acciones sobre las cosas. Próximo vamos a tener eso, donde entonces vamos a poder viajar por todo el planeta sin la necesidad, sin el estrés de que no hablo bien el inglés, de que no me van a entender, que estoy en Francia, no. Simplemente va a tener un dispositivo, quién sabe en qué parte del cuerpo, como yo lo quiera, le entrego uno a la otra persona, la otra persona lo va a tener. Él me va a poder estar hablando en indio, yo les puedo estar hablando en español de Bogotá y nos vamos a poder entender. Lectura de labios. También ya está todo el software que, obviamente, cuando estamos hablando y adicionalmente, no solamente leer los labios, llevarlo a texto, sino realmente reconocer si la persona está mintiendo, si está diciendo la verdad, realmente, cuál es el esquema de comportamiento que está teniendo. Ya hay software que hace reconocimiento de imágenes. Esto, por ejemplo, que aparece allí, es un algoritmo que mira la fotografía y fue capaz de decir que era una persona en la playa mirando una cometa. Y por el otro lado, no sé si ha habido varias noticias, una más grande, de que ya hubo un algoritmo que fue a un casino y le ganó en el Black Jack a todas las personas. Indiscutiblemente, pues, hay la tecnología y pensando en esto, que es lo que se llama la inteligencia artificial, se puede aplicar a varios temas dentro de las organizaciones. Entonces, ¿cómo están comprando hoy día las personas en Colombia y en el mundo? Quiero que veamos este video para continuar en lado. ¡Gracias! 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 ¿Hasta dónde estamos nosotros entendiendo dónde llega nuestro proceso de negocio? Tradicionalmente, y más dentro de un sistema de información como SAP Business One, a veces pensamos que nuestro proceso de negocio iba en, yo tengo unos productos, identifico unas necesidades en el mercado potencial, establezco o presento unas cotizaciones, y digo, no, ya estoy siendo revolucionario porque estoy cotizando por Internet, estoy cotizando desde el teléfono, estoy cotizando por correo electrónico, visito al cliente y logro vender. Pero resulta que hoy día el proceso no termina allí. El proceso va mucho más allá simplemente de lograr que se haga la venta. Hoy día cuando nosotros entramos y hacemos una compra donde en una de las estadísticas que le van a presentar más del 74% de las personas ya estamos haciendo compras es a través del comercio electrónico, de algún medio no presencial, nosotros queremos, después de que compramos, tenemos la ansiedad. Oiga, ¿a qué hora me lo irán a entregar? ¿Cuándo viene? ¿Dónde va? Entonces, viene todo el proceso de seguimiento. Y si yo tengo ese proceso de seguimiento, yo después puedo tener simultáneamente diferentes alternativas que pueden suceder. ¿Qué pasa si llegó tarde? ¿Si el producto me llegó dañado? ¿Si realmente lo recibí? ¿Y si compré algo, por ejemplo, en este caso, un teléfono y tengo que alistarlo, tengo que prenderlo y no me funcionó? Entonces, tengo que llamar al servicio al cliente y que el servicio al cliente me ayude a configurarlo. O sea, tengo una serie de procesos que van después de la simple toma o la simple facturación del pedido donde yo tengo que interactuar con mi cliente y garantizar y fidelizar a mi cliente. Entonces, lo que puede suceder es que si yo hago un adecuado, cuando hay un incidente, que tengamos problemas, todos podemos tener circunstancias dentro del proceso de entrega o dentro del proceso comercial. Pero lo importante es cómo la capitalizo para seguir vendiendo y fidelizar a mi cliente. Entonces, realmente, lo que los invitamos aquí es que hay que entender que el negocio va mucho más allá del proceso de simplemente llegar hasta la facturación. Y esa es la invitación que hoy día tenemos dentro de la transformación digital. ¿Y qué es lo que están buscando los consumidores o los compradores hoy día? Es realmente tener una experiencia. Y cada vez que yo estoy dentro de un proceso, yo quiero que sea diferente. Porque no todas las veces tengo un problema con la entrega de mi producto. No todas las veces tengo un problema con la instalación. Pero nosotros sí tenemos que garantizar en pensar las diferentes alternativas que puede tener mi consumidor para tener el punto de contacto en cada una de ellas. Porque este es el primer mensaje importante de mi intervención. Hoy día, nuestro consumidor no está buscando per se un producto. Hay muchos productos en el mercado. Todos somos relativamente similares. La gente está buscando una experiencia de compra. Y está buscando algo de tener para contar, para compartir con el mundo. De hecho, este es un ejemplo muy interesante. Este es un libro que ustedes pueden ver allí. Y les voy aquí a hacer un zoom. Lo interesante de este libro es que ellos crearon 209 posibilidades de finales. Es decir, ya no me quedo con simplemente escribir un libro, sino estoy pensando que puede haber 209 diferentes consumidores que les gustaría que el final fuera feliz, que fuera de terror, que terminara aquí, que terminara allá. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos cambiado de un marketing de marca, simplemente, a un marketing digital. Y si eso dentro de sus organizaciones no lo están pensando, la competencia sí lo está pensando. Y hay alguien que lo está pensando. Y por eso es donde llegan estos modelos disruptivos, donde llegan algunas compañías nacientes que toman lo que uno ha hecho durante muchos años y entran con una revolución a barrer con lo que se está realizando. Entonces, bienvenidos. Esto es lo que es la transformación digital. Y esto es lo que nosotros lo invitamos a pensar de que esto es un impacto que hay dentro de las personas, dentro de los negocios y dentro de los gobiernos. Y esto sí que es importante. Porque las legislaciones y los países tenemos unos retos gigantes para entender y para tomar también mercado. Porque ese es el reto de lo que tenemos, de que qué bonito que haya muchas tecnologías o plataformas que están en la nube, pero eso no están pasando por las arcas de los sistemas fiscales de nuestro país. Entonces, ¿con qué presupuesto van a contar nuestros países para poder seguir creciendo las organizaciones? Y por el otro lado, pues hoy día se habla del Big Data, se habla de los grandes volúmenes de información, se habla de algo que, si de pronto ustedes han escuchado, que el Analytics, que el BI, que la Inteligencia de Negocios. ¿Esto qué es? Es que estamos generando muchísima información o ustedes dentro de sus negocios pueden generar mucha más información que a las que hasta hoy día habían estado generando. Porque si miraban su negocio a que terminaban la factura, pienses en todo lo que pasa después que hoy no lo están canalizando dentro de la organización. Y a raíz de esa información es donde uno puede tomar realmente ventaja. Estas estadísticas, a mí a veces no me gusta mostrarlas porque todos los días se desactualizan. Pero se habla que hay más de 75 mil millones, hoy día, de cosas conectadas. Pero que se espera que para el 2020 esta cifra crezca a unos pasos agigantados. La tercera parte de la población del planeta vamos a estar conectados online en redes sociales. Y eso equivale a 65 billones de dólares la oportunidad de negocio. Entonces, donde hoy día ya no hay fronteras, ya no estamos hablando de que mi mercado es Bogotá, que mi mercado es Colombia, donde realmente, si yo tengo un modelo realmente revolucionario, pues puedo llegar a todo el planeta. Que fue lo que pasó, por ejemplo, el caso de Uber, que no lo voy a detallar, pero ustedes saben que hoy día es la compañía más grande con más empleados, por ejemplo, que la compañía postal de los Estados Unidos, más de 200 mil. O el caso de la compañía de ropa Harmore, que pasó de ser una compañía de fabricar ropa y generar moda deportiva, a ser una plataforma con más de 38 millones diariamente en línea, conectadas, trabajando el tema de salud y generando un modelo de negocio completamente diferente. Y ni qué decir que Alibaba, que comenzó copiando todo el modelo de las grandes plataformas de Estados Unidos y hoy más que una, la primera plataforma de comercio electrónico del planeta, es la empresa más grande financiera de China y seguramente nos va a dar de qué hablar todos los días. Entonces, aquí el comportamiento del consumidor cambió y se habla que los milenios, que no sé qué cosas. Sí, es cierto. Lo que pasa es que todas las personas que están empezando a trabajar en nuestras oficinas, todas las personas que están hoy día tomando decisiones, que están recibiendo el relevo generacional de las compañías, son gente joven que piensa diferente. Y el 74% de los compradores dependen de las redes sociales. Si no tienen una estrategia digital, si no tienen una estrategia en las redes sociales, no van a ser competitivos porque la gente antes de comprar, y es la última estadística, el 57%, el 57% de las personas ya saben qué es lo que quieren antes de comprar, inclusive tecnología, inclusive un sistema como SAP Business One. Porque nuestro consumidor es un consumidor muy informado y si no somos conscientes de esto dentro de la estructuración de nuestra estrategia organizacional, pues seguramente no va a ser exitoso y no va a ser competitiva. Entonces, cosas importantes. Ustedes hoy día tienen SAP Business One, tienen la mejor plataforma de negocios con la cual pueden construir su estrategia digital. Segundo, tienen que tener una estrategia móvil y lo van a ver en una de las estadísticas, me puedo equivocar en el número, pero cerca del 87% de las consultas que hacemos a internet es desde un teléfono. Ya no estamos utilizando casi los computadores. Entonces, si no tienen una estrategia de movilidad para sus clientes, para sus proveedores, para sus empleados, para todo lo que rodean dentro de la organización, no va a ser competitiva y fructuosa esa estrategia que ustedes tengan. La tecnología crece de una manera importante y allí es donde ustedes tienen el aliado estratégico que es SAP Business One. O sea, SAP se preocupa todos los días para entender cómo va la tecnología, propone cambios en el planeta y eso es lo que nosotros queremos contarles ahora más adelante. Y algunas empresas me dicen, Benjamín, miércoles, yo estoy en cero, no estoy haciendo nada. No, ustedes ya dieron, y voy a tomar una frase de ahorita de la Avenida del Papa, ya dieron el primer paso o ya dieron muchos pasos porque cuando las compañías ya tienen un sistema de información, ERP, CRM, tienen estrategias de inteligencia de negocios, algunos ya están en comercio electrónico, van por el camino correcto. Lo que pasa es que tienen que pensar mucho más allá, ver cómo recolectan toda esta información y a través de análisis y de predictibilidad sobre ellos poder encontrar nuevas rutas para sus modelos de negocio. Entonces, mis conclusiones ya para finalizar, dentro de las muchas que van a encontrar al final del día y que espero pues que les quede dentro de este pensamiento que queremos que ustedes tengan dentro de este foro es, primero, la transformación es continua. Hoy día ya están habilitadas una serie de herramientas en donde entonces nosotros como Consenso y como SAP Business One podemos ayudarles a que dentro de esa estrategia alinearla con la tecnología disponible y hacer que ustedes la puedan hacer una realidad. Segundo, sin tecnología hoy día realmente es muy complicado. O sea, pretender, así sea, vender servicios y venderlos sin tecnología pues no van a lograr a ser exitosos. Y el consumidor ha cambiado. El consumidor quiere son experiencias y grábanse en esa palabra. Si nosotros no pensamos cuál es la experiencia que quiere nuestro cliente con el servicio o producto que le estamos entregando no vamos a realmente garantizar la supervivencia dentro de las organizaciones para no ser apocalíptico. Lo que dicen algunas compañías es que para el 2025 el 49% de los negocios como los conocemos actualmente habrán desaparecido. Entonces, quieren ustedes ser el 51% que va a sobrevivir en los próximos siete años como compañía. Entonces, lo que hoy vamos a hablar no es sobre tecnología lo que vamos a hablar es sobre transformación sobre negocio sobre cómo ustedes tienen que llevar este mensaje dentro de las organizaciones y cómo nosotros dentro de Consensos podemos ayudarlo. Y retomo pues el eslogan de Amazon el cielo es el límite lo que ustedes se imaginen hoy día se puede hacer. Muchas gracias. aplausos Gracias. 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 Gracias.